Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy como viene estudiando en pantalla tenemos a nuestro querido Ibai Noble por aquí Y es que vamos a poner a prueba el que para mi es el mejor mazo de gigante noble a día de hoy Y para no perder las buenas costumbres, antes de nada, vamonos a Royal Appy Estamos por aquí en Royal Appy, veis que el mazo de gigante noble que vamos a testear en el día de hoy En los últimos 28 días tiene un total de 36.271 partidas 20.000 victorias lo cual nos deja con un 55% de win rate que la verdad que no está nada mal Pero vamos a lo interesante, vamos a ver la pestaña de matchups, nosotros lo vamos a testear hoy en ladder Así que vamos a irnos directamente al top 1000 de ladder para ver que nos puede hacer counter Vemos que vamos a perder casi seguro contra mazo de mortero y contra lava clon Al final del mazo de mortero no vas a poder llegar nunca a la torre del rival Esa horda de esbiros te va a molestar mucho porque la reina arquera sabéis que mete una barbaridad Pero todavía no tiene Splash y algún día lo tiene y yo la verdad que me desinstalaré el Clash Royale por ahí Luego en lava clon al final tenemos rayo contra una clonación, no es que vaya a ser el mejor hechizo Sin embargo, matchups que vamos a ganar bastante fácil Le vamos a ganar muy fácil a Cementerio con, bueno, al Splashier de toda la vida Ya sea con Caballero, con Valkyria, ya sea también con reina arquera o con Mago de Hielo Le vamos a poder ganar a Ballesta con reina arquera porque al final tenemos el rayo para quitarnos de en medio a esa reina arquera A Gigante Doble Príncipe, a Lothbait, a Pekariete Vamos a tener también buen matchup contra este Sabueso de Lava Y los otros la verdad que estarían bastante, bastante parejos Nosotros ya os digo, lo vamos a probar en ladder que ahora mismo estamos muy altos A ver qué tal nos funciona el mejor Gigante Noble del meta y os dejo ya con la primera partida Tenemos por aquí a nuestro primer rival, nos está de contra el compañero Byte No sé si he dicho bien el nombre, pero bueno, si no me corregís por los comentarios Sin ningún tipo de problema, por cierto, la página que he utilizado para ver todas las estadísticas de Clash Royale Básicamente es royalapi.com Trataré de dejarosla en la descripción de este vídeo La verdad que no sé si me voy a acordar, pero de verdad que voy a poner todo mi empeño Para no olvidarme y dejaros por ahí la página web para que le podáis echar un vistazo Y también os dejaré en etiquetas que seguramente veáis por aquí arriba Creo que nunca he hecho esto, pero si no me equivoco es por ahí arriba Os dejaré el vídeo que subí sobre cómo utilizar Royal API y cómo sacarle el máximo partido Para que vosotros también podáis ser un poquito más autónomos Y poder conseguir vuestros propios mazos sin necesidad de estar preguntando O veis lo que se juega en el top un poquito de forma más cómoda De momento vemos que nuestro compañero debería tener cementerio Eso sí, tiene la versión de Rey Esqueleto La versión de Rey Esqueleto no la hemos visto en Royal API A lo mejor resulta que el Rey Esqueleto nos hace 45 hijos Pero de momento vamos a jugar como si estuviésemos jugando contra el mazo normal Con Caballero o con Valkyria Empezando con los gigantes nobles desde atrás Que le pueden hacer bastante daño que diga al compañero que ya no sé ni lo que digo Metemos el tronquito directamente por ahí para la lápida Aquí vamos a meter un pescador para enganchar a ese señor Y que sea un poquito más fácil toda la defensa Vamos a meter también por aquí una reina arquera para poder tradearlo El compañero que decidía activar la habilidad Porque evidentemente se había quedado sin ningún tipo de DPS para el gigante noble Ya que le habíamos enganchado al Rey Esqueleto Había perdido la lápida anteriormente Y el mago de hielo precisamente no destaca por tener un montón de DPS Metemos el espíritu del Hidrio por aquí La verdad que la salvada que le acabo de meter a mi reina arquera Me ha parecido bastante, bastante clave Menos mal que no hemos activado la invisibilidad Porque ahora el mago de hielo tiene daño de caída Y evidentemente con la vida a la que teníamos a la reina arquera Se nos iba a terminar muriendo Cosas importantes Acaba de gastar la estructura y el mago de hielo Que realmente son las cartas que mejor van a defender a nuestro gigante noble Así que lo vamos a tirar desde atrás Preparo el megasbirro aquí Porque en mi opinión Si el compañero hubiese sabido nuestro ciclo Tendría que haber hecho baby dragon cementerio al puente Ya que veis que no tenía tanto elixir como para poder defender Y mis defensas por el cementerio al final no es que sean las mejores del mundo De momento metemos un príncipe oscuro por aquí De todos modos aunque meta el tornado Le vamos a enganchar al rey esqueleto Lo cual nos viene bastante bien Aquí podemos poner un espíritu eléctrico Un tronquito porque al final han acabado apareciendo 80.000 larris Así que vamos a mandarlos de vuelta a casa Vamos a proteger a la reina arquera con un gigante noble Y empezamos a meter presión Un pescador por aquí A ver si puedo enganchar al mago de hielo Que de hecho yo creo que sí Y ahora que se van a acercar todas sus unidades Activamos la invisibilidad Y desintegramos tanto a mago de hielo Como a baby dragon Príncipe oscuro para salvar a la reina arquera Que siga molestando Pescador que se engancha Debería de caer probablemente aquí un rey esqueleto Ahí lo estáis viendo No nos va a dar tiempo a activar otra invisibilidad A reina arquera Pero bueno ya hemos conseguido tradear a todo eso Que era lo importante Aquí voy a tirar un tronquito Simplemente para poder defender barato Tiro gigante noble desde atrás Pero muy atentos también A que nos pueda caer un baby dragon Con cementerio por el otro lado Con el mega esbirro pulsado En este lado de la pantalla De hecho es que habéis visto Que dicho y hecho Metemos por aquí el pescador Sé que hay algún hater De defender el cementerio con el pescador Pero si no empiezan a enganchar al larris Que está más alejado En el cementerio vais a conseguir defender bastante bien Metemos reina arquera Para tradear directamente a su rey esqueleto Si mete la lápida Metemos tronco Y bueno si no también Porque al final se están acumulando Un montón de larris Y nuestro gigante noble Tiene que llegar a la torre Así que le tiramos un poco de salvavidas Ahora vamos a meter el segundo gigante noble Veis que todavía no activo la invisibilidad De reina arquera Porque no me interesa que mate A ese mago de hielo De la forma rápida del mundo Prefiro reservarlo un poquito más Para tradear al bárbaro Al baby dragon O a cualquier cosa Que terminase tirando Como es probable que tenga que gastar El rey esqueleto de nuevo En ese lado presiamos directamente Por la otra línea Con el príncipe oscuro Que de hecho creo que va a terminar Impactando la torre Porque iba tan justo el elixir Que no ha podido ni llegar a tres gotitas Para poner su mago de hielo Vale la partida ahora mismo está muy de cara Vamos a seguir presiando Porque nos estamos sintiendo bastante cómodos Tenemos el ciclo de ataque Lo cual nos viene bastante bien Aquí tenemos un tronquito Tira un rayo Que quizá algunos vais a pensar Que es overcomit Pero no es overcomit Porque pensad que el baby dragon Se muere de salto de espíritu eléctrico Y de rayo Lo cual la verdad que está bastante chido El gigante no le queda conectar por ahí una vez Vamos a llevar cuidado con la última defensa ¿Por dónde la vas a hacer? Compañero vale Por este lado Pues te meto un príncipe oscuro Te voy a meter por aquí también la reina arquera Vamos a hacer un poquito de tiempo Con la invisibilidad Tiramos el tronco al otro lado Y conseguimos ganar así La primera partida del vídeo Para dejaros ya con una segunda Permitidme que me ría un poco Pero estamos por aquí Con la segunda partida Y nos está contra el compañero pedales Que nunca consigo ganarle el ladder Porque de verdad Atentos a su gameplay Solo, solo juega cartas No creo Creo que nunca lo he visto tirar Una carta más atrás de esta casilla Tira todas las cartas al puente Sin exageraros Por cierto Conocemos su mazo Debería de tener miner Debería de tener reclutas Debería de tener barros de élite La verdad que los reclutas Y los barros de élite Nos van a hacer mucho, mucho daño Nuestro mazo de gigante noble Que la forma de jugar este macho La verdad que tiene que ser Acumulando y acumulando tropas Porque con ataques al puente Ya os digo yo Que no lo vamos a conseguir Bajo ningún concepto Metemos la reina arquera por aquí Para tradear al fantasma Que es lo mejor que tenemos Cuidado con una princesa al puente De momento vemos que caen Directamente los rompemuros No tenemos el tronco Así que hay que utilizar Espíritu eléctrico y pescador Porque si no uno Nos conectaba a la torre Y la verdad que regalarle daño a pedales Cuando no tiene hechizo fuerte No mola demasiado Vale aquí tenemos una invisibilidad Disponible a reina arquera Que vamos a activar evidentemente Para poder tradear un poquito más De esos reclutas Y los reclutas ya veis Que nos complican mucho la vida Porque la rotación que tenemos ahora La verdad que no es la más cómoda Del mundo Para defender todo Aquí voy a tirar el príncipe oscuro Aquí vamos a poner el megasierro Para rematar al arquero Espíritu eléctrico Para que eso no conecte demasiado En la torre Y dentro de lo que cabe Hemos conseguido equilibrar el daño De las dos torres Y no quedarnos con tan poco elixir Como para poder defender Lo que va a venir a continuación Buen fantasma del compañero No he decidido utilizar la bandida Porque sabéis que a día de hoy Sigue sin parar cargas de príncipes Así que bastante Bastante bien jugado Por su parte Pescador por aquí Para defender a ese fantasma Cuidado con unos rompemuros Por el otro lado Tenemos el tronco Vemos que cae la bandida La cual en mi opinión Ha sido bastante mala Porque el pescador Le va a quitar el dash Sabemos que no tiene Ningún hechizo pequeño Para poder acompañar esa bandida Un poquito más rápido Así que ya no hay que preocuparse Absolutamente de nada Compañero Tengo ganas de que Empieces a tirar cartas Así que bueno Si me tiras la princesa por ahí Te respondo con un tronco Cuidado ahora con un miner Con rompemuros De momento que decide Tirar directamente Los rompemuros divididos Metemos reina arquera Que pueda limpiar las dos líneas Sin que recibamos Ningún tipo de daño Príncipe oscuro por aquí Para defender al miner Del compañero Invisibilidad reina arquera Que vamos a activar A la vez que ponemos Un espíritu letio Porque si no sabéis Que el fantasma Se vuelve invisible de nuevo Y no vamos a poder conseguir Tradearlo de la forma Que nos hubiese gustado Vale aquí vamos a ir Metiendo un pescador Para defender a estos reclutas Supongo que ahora Tirará al arquero mágico Porque he gastado Evidentemente Directamente por ahí Mi mega esbirro Que es la carta Que más counter Le puede llegar a hacer Ha gastado reclutas Aquí voy a tener que poner Un príncipe oscuro Para defender a estos rompemuros Si no me conectaban Los hijos de su madre En la torre Reina arquera Que vamos a tirar por aquí La verdad que Tenemos que seguir acumulando O sea Tampoco sé qué deciros Porque es un matchup Bastante extraño Que supongo que si no jugáis Contra pedales Que siempre está top mundial No se lo vais a encontrar En la vida Sin exageraros Porque no he visto a nadie Jugar ese matchup Que quizá próximamente Lo pruebe yo en un vídeo Porque me está molestando Bastante jugar Contra este tipo Últimamente Metemos tronquito Más invisibilidad La reina arquera Que parta tranquilamente A sus reclutas Aquí me vais a permitir Que meta un rayo Porque el arquero mágico La verdad que me está volviendo Completamente loco Y la defensa del otro lado Ya la tenía completada Con éxito Gracias al crack De nuestro mega esbirro Aquí voy a meter El principio oscuro Directamente también El espíritu eléctrico Igual uno nos conecta A la torre Pero se vuelve a igualar El daño Lo cual tampoco está tan mal La verdad que no sé Si deciros que vamos A ganar esta partida Porque no lo sé Ni yo ahora mismo O sea igual Se nos filtran por ahí Unos élites O algo así Y se nos termina liando De momento tiramos tronco Para defender a la princesa Cuidado que pueden volver A llegar los rompemuros De verdad Que solo tira cartas al puente O sea lo estáis viendo Que la jugada Más retrasada que hace Es poner Reclutas que diga Por aquí Pero simplemente Porque necesita Reina arquera Y todas esas cosas Metemos el principio oscuro De este lado Quizá no han sido Sus mejores reclutas No nos vamos a engañar Si su mejor bandida Porque va a meter Una presión barbarie Que me va a obligar a defender Pero de todos modos Hemos resuelto bastante bien Con el tronco El daño del arquero ese Ahora mismo No nos va a significar demasiado Aquí vamos a tirar Un gigante noble Aquí una envicida Reina arquera Porque al no tener hechizo pequeño Aunque esté un hilo de vida Le dificulta mucho las cosas Mirad la reina arquera Metiendo un montón de daño Y cuidado que no estamos tan mal Se le puede morir ahora El arquero mágico Con un poquito de suerte ¿Para qué hablo? Si justo no se ha terminado muriendo Ya sabéis que soy un poquito Desgraciado a veces en la vida Aquí voy a tener que tirar Un príncipe oscuro Aquí voy a tener que tirar Un tronco para la bandida Y para rematar al arquero Aquí una reina arquera Mi príncipe oscuro Que se sale de target No sé qué está pasando Pero la partida ahora mismo Está más frenética que nunca Aquí voy a tirar un rayo Directamente a la princesa De verdad que me tiltea Y al final necesito hacer daño Se ha muerto el fantasma Lo cual me viene bastante bien Pero aquí voy a poner Un príncipe oscuro Un pescador para enganchar al miner Un espíritu eléctrico Más un tronco Que puedan acabar Con la vida De todos esos rompemuros Aquí voy a tener que tirar Una reina arquera Para evitar que me das La bandida de la torre No sé si el compañero Va a querer tirar Arquero mágico por ahí La verdad que habría sido Una buena decisión por su parte Vamos a meter el rayo Directamente para hacer daño Tenemos que hacerle Pre-Eagle miner Con el pescador Que yo creo que No lo vamos a conseguir Entonces vamos a tener que poner También el príncipe oscuro Aquí un espíritu eléctrico Aquí un tronco Va a venir la bandida Por el otro lado Dos segundos Creo que se va a acabar la partida Y la vamos a terminar ganando No sé muy bien ni cómo Pero bueno Conseguimos ganar también La segunda partida de este vídeo Y lo dejo directamente Con la siguiente Siguiente partida Por aquí no está Contra código Bale ¿Cómo has ganado la anterior partida? Pues la verdad compañero Que te podría vender la moto Y decir pues Que hemos jugado mejor Que ha sido un partido difícil Pero que hemos conseguido Sacarla adelante De la mejor manera Pero la verdad Que no lo sé ni yo Así que bueno Hemos ganado la partida No nos vamos a quejar Y dicho esto Vamos a jugar ya Contra código Que va a ser nuestro rival De esta tercera partida Vale a la reina arquera Directamente le vamos a tirar rayo No sé si le podía dar a la torre La verdad no me he fijado Pero me la quería quitar de en medio Para que mi megasbirro Pueda seguir avanzando Creo que lo juega Mazo de monta terremoto Que es lo que está utilizando Últimamente por ahí Por la de Tenemos el pescador Directamente para activar Creo que no tiene bola de nieve Para tratar de evitarlo Lo cual nos viene bastante bien Y comentaros Que de la anterior partida Sobre todo La forma de jugar Ahí es esto que hemos utilizado Creo recordar que Un gigante noble Porque sabíamos que directamente Con esa tropa No íbamos a hacer absolutamente nada Y lo único que íbamos a hacer Era darle elixir al rival Porque luego iba a salir Directamente al ataque Pensadlo O sea si yo le tiraba Gigante noble Lo que íbamos a conseguir Es que el compañero Saliese al ataque Con unos barros de elite Full vida Habiendo perdido 6 elixir Entonces creo que En solo un momento Hemos sido capaz de tirarlo Por ahí Con un príncipe oscuro Y un megasyrro Que se habían quedado la defensa Que en esa ocasión Si que estaba bien tirado Al gigante noble Por cierto En lo que os he contado Mi vida Creo que hemos defendido A una reina arquera Con invisibilidad A un montapuerco Y ahora nos hemos traído Una valquiria Lo cual nos viene bastante bien Vamos a esperar al por 2 A tirar nuestros gigantes nobles Desde atrás Los vamos a tirar desde atrás Porque vamos a ir pudiendo visualizar Que va a hacer el compañero código Si tirar su reina arquera Si atacar por la otra Si tirar torre de bombre Y todas esas cosas Y quizá no es lo más idóneo Sabiendo que el mazo del rival Es bastante más rápido Que el nuestro Hacerlo ya a ella Voy a meter un tronquito por aquí Para hacerle predica A los esqueletos de uno Y así nos quitamos de en medio A la torre tesla Ese predica pues Suele salir bastante Por lo general Aquí voy a ir tirando Mi reina arquera directamente Por si me tira el montap Vale, vemos que tira su reina arquera Vamos a aguantar un poquito más La invisibilidad La vamos a activar ya de ya Invisibilidad por ambos lados Vamos a poner el mega esbirro Que ponga un poquito el pechito Que al tipo yo la verdad Lo veo bastante fuerte Y no nos ha salido nada mal La cosa Sabemos que gasta su tronco Yo voy a poner el gigante noble Desde atrás ahora sí Porque hemos entrado en el por 2 Si tira montapueros Deberíamos de activar la torre Con el pescador Vamos a ver que decide hacer Vale, viene con la valquiria Me pensaba que iba a venir también el montapueron Ponía el príncipe oscuro Directamente para poder alejar todo eso Aquí voy a meter directamente el rayo Un pescador Para ver si con un poco de suerte Me llevo el mont a la torre del rey Aunque creo que a lo mejor Llega sin vida Y no es lo mejor Pero bueno Lo hemos intentado De momento vemos que no tira esqueletos de 1 Lo cual no nos va a obligar A poner nuestro tronco por ahí Lo que sí que vamos a hacer Ahora que ha gastado su estructura Es poner nuestro gigante noble Que siga avanzando Por este lado Le quedan los esqueletos de 1 La reina arquera Voy a ir tirando un tronco por aquí Para los esqueletos de 1 Porque evidentemente iba a terminar Utilizándolos Aquí voy a tirar la reina arquera Que me pueda defender a la Valkyrie Y luego ayudar a hacer la defensa De su propia reina arquera Y del monta Que quizás hay que tirar Aquí voy a tirar mi invisibilidad Su reina arquera Que ahora no dispone de la suya Entonces vamos a ganar Al menos de momento Este tradeo Vosotros me veis aquí muy tranquilo Pero la partida realmente O sea Código está pensando 8000 formas de sacar esta partida adelante Y yo también En nuestro interior De momento El espíritu eléctrico Que va a saltar por ahí A todo Nos viene bastante bien Aquí podemos tirar un rayo No sé si a tiempo Creo que sí Ahí está Nos vamos a quitar al tesla del medio Lo cual nos viene bastante bien Metemos el príncipe oscuro por aquí Para distraer a la Valkyrie Dejamos que el monta avance Y nos activamos torre Con el pescador Que lleva siendo hora La verdad Coloco un espíritu eléctrico Por si se le ocurre tirar esqueletos de 1 De momento vemos que no Con el espíritu de fuego Lo cual Pues oye No está dentro de lo que cabe Nada mal Metemos otro gigante noble Supongo que va a tirar la reina arquera Ahí está Voy a meter un rayo directamente A la reina arquera Para poder quitarme la de medio Y que mi gigante no le conecte Una vez Dos Uff La verdad que Habría molado bastante Ese segundo golpe Vale Ahora tenemos el pescador Nos viene el monta No sé si lo vamos a poder defender Sin recibir ningún tipo de golpe Se va a tratar de intentar Con la ayuda de la torre Pero ya veis que está bastante difícil Por el ciclado rápido Y además cuando él pone la reina arquera Cicla con tres cartas Lo cual le viene incluso Hasta mejor en este matchup Que una lanzafuegos O algo así Que es lo que se suele jugar Normalmente en ese mazo Metemos rayito por ahí Pero vamos Que ya estamos aciclados de terremotos Creo que Codigo Se va a llevar esta partida De una forma bastante Bastante buena Voy a tirar un megaswirro por aquí Y nos va a caer el siguiente Terremoto Y no vamos a poder hacer Absolutamente nada Porque al final Pensad que esa reina arquera Por mucho que yo le pueda meter rayo La va a ciclar antes que yo Y eso me va a impedir Poder sacar la partida delante Y es para Codigo Vamos ya con la siguiente Por este tipo de cosas No me gusta grabar Gameplays del top ladder Porque ahora mismo Estamos como top 50 del mundo Y al final Aunque queden partidas muy chulas Muy épicas Y que realmente son muy buenas No puedo explicaros todo Lo que me pasa por la cabeza Porque habéis visto Que contra Codigo Nos estaban pasando 10.000 cosas por la cabeza De hecho El peri que hemos hecho De esqueletos de uno Ni siquiera me ha dado tiempo A comentaros Lo sé Ha caído del tronco Y justo os he dicho A ver si caen los esqueletos Pero va un poquito Todo justo de tiempo Aunque entiendo Que de vez en cuando No viene nada mal Que veáis también Este tipo de partidas De momento vemos Que nuestro compañero Tiene reina arquera Ejército de esqueletos Podría ser el mazo De gigante cementerio Que por cierto Tenéis recientemente en el canal Así que yo le echaría un vistazo De momento metemos Príncipe oscuro por aquí Si tira el gigante Que diga al puente Podríamos poner el pescador Cambiarlo de línea Ya dependiendo De lo que haga el rival Vale Cuidado que no nos vaya a meter El príncipe He estado atento Porque podía ser Que el príncipe oscuro Se nos distrayese Con un esqueleto Y el suyo Consiguiese conectar Con el splash En la torre Lo cual la verdad Que no habría estado Demasiado cool No nos vamos a engañar Nuestra reina arquera Dispone de invisibilidad El golpe que le acaba De meter el príncipe oscuro A la torre La verdad que no me lo esperaba Para nada Pero y eso que nos llevamos Aquí podemos activar La invisibilidad Supongo que utilizará Ejército de esqueletos Pero vamos por uno de elixir La verdad que me viene Bastante bien activar Esta invisibilidad Ya que mirad Le he hecho forzar Una bola de nieve La reina arquera A mi ya no me ha costado elixir Porque venía a defender Un cementerio Así que ha sido 5x5 Ha tenido que gastar Bola de nieve Ejército de esqueletos Solo por uno de elixir Le hemos ganado 4 gotitas En ese tradeo Empezamos entonces Ya que sacamos elixir Con el gigante noble Desde atrás Por cierto La versión que creo Que nosotros jugamos En el vídeo Era combat Si este compañero Tiene esbirros Lo cual nos dificulta Un poquito más las cosas Porque al final Son menos débiles Contra el espíritu eléctrico Que es la carta Que tenemos nosotros Aquí el pescador Para llevarse al gigante de paseo Así con el mega esbirro Directamente nos vamos a quitar A los esbirros de encima Que si no iban a ser Imposibles de tradear Nos ha salido bastante bien la cosa Porque al final Hemos acabado tradeando al gigante Y escuchad Me acaba de gastar flechas Entramos en el x2 Tenemos la opción De tiarri En el que era el puente Lo vamos a hacer evidentemente El escritu eléctrico Para tradear larris Ahora tenemos la invisibilidad Disponible Que vamos a utilizar por aquí Para poder desintegrar A la torre Porque el gigante Ha llegado un poquito tarde Por parte del compañero Z Le dejamos ya la torre A tiro de hechizos Así que ahora Nos podemos limitar a defender Creo que no hemos llegado A usar ni siquiera Al gigante noble Para hacer daño a esa torre Pero es que hemos ganado Básicamente toda la pelea De tropas de apoyo Entonces era mejor Meter esa reina arquera Al puente Metemos el príncipe oscuro Por aquí Creo que no se nos debería De complicar Que diga esta partida Porque quedan 25 segunditos Si mete reina arquera Evidentemente Tira y rayo Pero vamos Que no creo ni que vaya a ser el caso De hecho el compañero Parecía ser que se iba a rendir Pero no ha sido el caso El espíritu eléctrico Que va a conectar Y va a dejar todo A tiro de tronco El príncipe oscuro Que remata la faena Voy a meter al gigante noble A ver si el compañero se rinde Y bueno Si no vamos a conseguir Hacer un poquito de tiempo Que no viene nada Pero que nada mal Meto el pescador Por si se le ocurría Tirar girando al puente Tronquito Vamos a ver si no pega Ningún Larry Sería el objetivo Ahora mismo para acabar la partida De hecho conseguimos Que no pegue ningún Larry Ganamos también esta partida Y os dejo ya Con la última de este vídeo Última partida del vídeo Esta vez en formato replay Para relajarnos un poquito Porque de verdad Yo sentía que Tanto vosotros como yo Lo estábamos pasando mal Con las partidas A vida o muerte Con esta jugada ultra Mega calculada por aquí Con esta otra cosa Mega ultra calculada por allá Así que Aprovechando que La partida anterior Pues oye Nuestro compañero El gigante cementerio No ha podido hacer mucho más Y le hemos ganado De una forma bastante sencilla Y ya nos hemos ido Relajando un poquito Bajando esas pulsaciones Ahora vamos a analizar Esta partida Contra el compañero Luis Que estaba jugando Mazo de pecariente Con la reina arquera Este matchup Habíamos visto anteriormente En Royal Apic Que era un poquito favorable Para el gigante noble Desde mi punto de vista Es bastante parejo Y tienes que aprovechar mucho Tanto tu reina arquera Como tu pescador Se vais a fijar Que en las partidas Prácticamente no voy a utilizar A los gigantes nobles Sobre todo cuando juegue Contra ese peca Más que nada Por el simple hecho De que es lo que os decía Anteriormente Con los dados de elite Del compañero pedal Si no recuerdo mal Si yo tiro mi gigante noble Él me pone peca Y no tengo la mejor situación Para poder quitarme De medio a ese peca Su peca Va a salir Completamente gratis Bueno Un peca por uno elixir Dime quien no quiere Tener un peca con toda la vida Por uno elixir Desde parte del pecariete Porque quizás muchos de vosotros También jugáis ese mazo Que tenéis en el canal Tenéis que tirar A las reinas arqueras Lo más adelantadas posibles Y al puente Porque vais a poner Un poquito en duda Al rival De si tirar el rayo o no Y ahí es cuando vais a tener La oportunidad De hacer muchísimo daño Vale Vamos a parar aquí Que habéis visto Que le he dado el pause Porque no tenemos La mejor de las rotaciones Para defender Ni a fantasma Ni a ariete de batalla No nos vamos a engañar ¿Cómo solucionamos todo esto? Si ponéis el pescador Por ahí detrás de la torre del rey Vais a conseguir Activar la central Con el pescador Al fantasma Luego el ariete Del otro lado ¿Qué vamos a hacer con él? Defenderlo de la forma Más barata posible Y al final Sin comer demasiado daño Ponemos el espíritu eléctrico Para que la carga Pues oye Sea un poquito más leve Y luego el tronquito Para empujar a los barbaritos Y así hacer que Nuestra torre del rey Ya activada Y nuestra torre de arquera Se los puedan quitar de en medio De una forma más sencilla Caía mago eléctrico al puente Ahí hubieseis tenido Dos opciones Defender al mago eléctrico Como hemos hecho nosotros O si alguno Es un poco más picante Y se quiere ir a lo tryhard Podría haber tirado Gigante no lo digo En el pescador Porque mirad Vamos a darle un poquito Para atrás Que al final es lo bueno De ver repeticiones Que podemos tirar Y analizar todo al detalle Fijadse que cuando ha caído El mago eléctrico Si no recuerdo mal Nosotros hemos puesto El mega esbirro A ver Quiero ver exactamente El elixir que teníamos Vamos a esperar A que siga avanzando todo Mirad Podríais haber asumido El mago eléctrico Ahorrarse el elixir Poner gigante no lo Al puente con el pescador Y veis que el compañero Tampoco tenía nada Al pica no iba a llegar A la reina arquera Da igual Porque el pescador Se hubiese enganchado en la torre Cuando le hubiese activado La invisibilidad Entonces también Le íbamos a destrozar por ahí Así que eso ya La verdad lo dejo A vuestra elección Le vuelvo a dar un poquito Para adelante Para volver a donde estábamos Y vamos a entrar Prácticamente en el por dos El compañero nos sacaba Bastante Bastante ventaja de daño Con ese ariete de batalla Que habéis visto Que hemos tratado de defender De la forma más barata posible Porque el compañero Luis Lo había hecho muy bien Al final Cuando juegas contra top mundiales Pues suele pasar este tipo de cosas Jugadas muy buenas de los rivales Que te ponen en dificultades Y tú tienes que resolver De la forma Que mejor puedas Vale El príncipe oscuro Para atrayar al fantasma La reina arquera Ya os he dicho Que es una carta A la que tenemos que sacar Mucho valor Al igual que el pescador Por esto Porque te engancha el ariete Te engancha el fantasma Te engancha la bandida Te puede enganchar el peca Como vais a ver Más adelante Reina arquera Que tira muy adelantada Como tengo mi reina arquera Y la invicia disponible Yo no he decidido Tirar el rayo en esta ocasión Directamente Me espero un poquito Activo mi invisibilidad Meto el giant denule Para evitar la suya Y hacer así Que mi reina arquera Terminase quitándose A la suya de en medio Metemos el rayito Que en este caso Pues la idea principal Era pegar al mago eléctrico Y a la bandida Pero justo cayó el fantasma Y terminó parando el rayo Pero casi que nos viene Hasta mejor Porque al final Se defiende más fácil A un mago eléctrico Que a un fantasma Por el otro lado Defensa muy sencillita No tiene mucho misterio Con el príncipe oscuro A ese ariete de batalla Caía el mago eléctrico Al puente En mi opinión Un poco overcomit Pero ya veis Que lo soluciona Atacando por el otro lado Con la reina arquera Que nos puede dificultar Mucho las cosas Por eso yo le tiro un rayo Pongo el pescador Con lo justo En el otro lado Para frenar A esa bandida Que venía por ahí Creo que aquí Tiraba el fantasma Lo cual La verdad que No creo que haya sido La mejor decisión Que diga Porque fíjense que Puede comer un montón de años Ya que la otra torre Estaba más tocada Reina arquera adelantada Nos tira el zap Para evitar la invisibilidad Pero aún así No lo consigue Porque estuvimos bastante rápidos ahí No termina de conectar Ningún barbaro a la torre Que nos viene bastante bien Reina arquera sin invisibilidad Pues reina arquera Que no vais a poder proteger De ninguna manera Nos tiraba la bandida El compañero Que finalmente Termino desapareciendo Pescador Que tenemos por ahí listo Pero al final Con la reina arquera Y la invisibilidad disponible No vamos a poder tirarlo De la forma más tranquila posible Lo termino utilizando por ahí Simplemente porque Necesitaba hacer un poquito de tiempo Ciclar a mi principio oscuro Y no estar liqueando Hasta el día de mañana Pues si no La verdad que Ya si que no hubiese tenido Ninguna opción De ganar la partida Reina arquera De nuevo muy adelantada Para tradear todo eso Sobre todo Para evitar también La bola de fuego en la torre Mirad esta invisibilidad Super clave Tradeamos al fantasma Tradeamos al ariete Tradeamos directamente Al mago eléctrico La reina arquera Se queda también Con un montón de vida Para poder sacarle partido Por ahí El compañero Que metía a su reina arquera Se quedaba con bastante poco Elixir Príncipe oscuro Para defender al fantasma No va a parar aquí De presionar a la doble línea Porque sabe que en el portré Es donde de verdad Le podemos poner las cosas Muy pero que muy complicadas Gigante noble Que tiene que poner el pecho Porque no había elixir Para el rayo No era la mejor Situación para tirarlo La torre del rey Al final parece que no Pero oye Defendiendo arietes de batalla Con ese rey extra por ahí Pues oye Nos ha salvado en un par de ocasiones La vida Gigante noble Que conecta una vez Nosotros tiramos el pescador Tiramos la reina arquera La combinación de cartas Que pueden ser La clave de esta partida En mi opinión Mirad esta invisibilidad Muy pero que muy mala Porque al final Luego el pescador Va a enganchar a la reina arquera Y ya no va a tener ningún problema Este gigante noble Muy clave Porque el compañero Tiene que gastar peca Se tiene que preocupar De mi reina arquera Y yo tengo ya El siguiente pescador en ciclo Lo cual me va a poder permitir Esto que vais a ver a continuación Mete un buen zabe Evidentemente para evitarlo Pero el pescador Aún así se lleva Al peca de paseo Que vamos a defender muy fácil Con el megasbirro El noble que conecta Un montón de daño En la torre Vamos llegando por unos 70 de daño aproximadamente Si no he contado mal Pescador para defender Metemos el principio oscuro En modo preí Del ariete de batalla Como no hay rayo Ni nada por ahí O sea como no hay arqueo mágico Ni nada Que no sé ni lo que he dicho por ahí No nos tenemos que preocupar De que nos vaya a robar en la torre Entonces tiramos rayo Tiramos tronco Que sabéis que hace más daño Que bola de fuego Zab En este caso El compañero Luis Conseguimos ganar así También esta partida Y de verdad Ponedlo por los comentarios ¿Os gustan los vídeos De las partidas En el top mundial Dándonos 40 infartos? Porque yo lo paso muy mal Pero si os gusta a vosotros Sacaré algún que otro vídeo Más por ahí Mirad Estamos ahora mismo Top 69 del mundo Bastante buen número La verdad Así que yo voy a ir dejando El vídeo por aquí Como siempre te voy a decir Un montón Tu like Tu suscripción Y que utilices el código Veil evidentemente En cualquier juego de supercela Así que me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Bye